Muy bien, bueno, cuéntanos de tu problema, por qué vino aquí y qué tan malo era su dolor antes de venir a la terapia física. Mi problema era de rodilla. Yo no podía escalar, no podía dormir, no podía estar de pie. Eran dolores extremadamente. Pues, visitando al doctor, me refirieron a este lugar de terapia. Y, pues, hoy sí me siento, gracias a Dios, recuperada. Puedo escalar, puedo estar de pie, puedo caminar. Ya no camino de lado, ya camino derechito. Y, pues, lo logré, lo logré con la ayuda de aquí, de este centro de terapia. ¿Qué otras cosas no podía hacer por el dolor de las rodillas? ¿Qué otras cosas le prevenían? Viajar a larga distancia en automóviles, así, sentada. Casi no hacían, no podía hacer muchas cosas. Era mínima, eran mínimos los minutos que podía estar de pie, más que todo, solo sentada. ¿Y qué usted creía que era la terapia física y cómo la ayudó antes de venir? Bueno, yo he visitado muchos lugares y solo te dan unos minutos de terapia y te mandan a máquina, a la bicicleta, a otras cosas. Y aquí todo fue diferente porque las terapias son personalizadas, de persona a persona, y la hospitalidad y todo es muy excelente. Ahora que ha experimentado la terapia física y ya está al final de su tratamiento, ¿le recomendaría a un amigo, a un familiar que tiene dolor y no está seguro si ir a terapia física a tomar el tratamiento? Entonces, ¿qué le diría? ¿Le recomendaría eso a alguien? Oh, sí, yo se lo recomendaría. Ya lo recomendé, ya dije de que aquí es un centro. Ah, yo estoy encantada porque es muy hospitalario y eso es lo que me gusta. Y lo que más me gusta son las terapias personalizadas, que no te dejan ni un momentito sola. Ahí están contigo los 45 minutos. Si estás donde sea que te vayan a poner, ahí está la persona contigo. Eso es lo que me gusta. ¿Y qué fue su cosa preferida de venir? Ya mencionó que es la personalidad. ¿Otra cosa que le gustó de la terapia? Me gusta la limpieza, que veo que está bien limpio. Me gusta la hospitalidad, cómo lo atienden a uno. Muy amable, muy generoso y muy puntual también. Puntual cuando tú vienes y si te toca las 3.15, 3.15 ya te están esperando. No estás esperando, te atrasan tu tiempo. Es muy, muy organizado. Esa organización está muy buena. Y para alguien que esté mirando este video y no esté seguro si era terapia física, ¿qué le diría? Yo diría que no lo esté pensando dos veces, que ya estuviera aquí. Sí, porque esta terapia ayuda muchísimo emocional, espiritual, físicamente. Porque yo ya puedo caminar, ya digamos que corro, porque no podía hacer nada de eso. No la piensen. Vengan, vengan a la terapia. ¿Y qué era la cosa número uno que quería alcanzar para venir viniendo a la terapia y si lo logró alcanzar? Bueno, lo número uno era desaparecer esos dolores que me mataban. Lo otro era hacer mis actividades como toda persona en la sociedad, laboral, social, en toda la recreación. Porque yo ni a las recreaciones iba porque era, no, no aguanto, no voy. Y me invitaban, pero no, no voy, no aguanto, no puedo. Y ahora sí, ya salgo, ya voy a las recreaciones, ya estoy haciendo mis actividades en la casa. Ya dependo yo sola, que era lo que no podía depender de mí. Porque necesitaba de alguien que me ayudara a pasar algo y ahora no. Yo dependo de mí y gracias, lo logré a través de la terapia de este centro. Gracias.